Estamos de vuelta con País al Día. Otra de las preguntas que ustedes siempre me hacen está relacionada con cuál banco me conviene, cuál institución crediticia es la mejor para yo tomar el préstamo. Y yo les voy a decir que los créditos hay que tomarlos de manera inteligente. O sea, no es que usted va a salir ahora a cualquier banco. No, investigue, analice las ventajas y las desventajas de tomar un crédito. Mientras más usted pueda pagar de inicial, mejor. Si usted está comprando un apartamento que vale, por ejemplo, cinco millones de pesos y que el inicial sea el 20 por ciento, que sea un millón de pesos y usted tiene dos millones de pesos. Pues pague los dos millones de inicial y son solamente tome un préstamo por tres millones, porque de esa manera va a pagar menos intereses. Asegúrese si usted toma la decisión de que va a comprar su apartamento, de que usted cuenta con los ingresos adecuados para poder pagar la cuota mensal del préstamo. Si usted solo no tiene la cantidad de ingresos que se necesitan, usted puede unir sus ingresos con los de su pareja, con los de un hijo, con los de un hermano y la sumatoria de los ingresos. En este caso del de la familia, pues son los que el banco toma en cuenta para prestar. Generalmente a los bancos les gusta que las personas ganen por lo menos cuatro o cinco veces lo que le van a pagar mensual. Quiere decir que si usted va a tomar un préstamo cuya cuota mensual sea de 20 mil pesos, el banco prefiere que sus ingresos preferiblemente sean de 80 o 100 mil pesos al mes. ¿Me está entendiendo? Si va a pagar 10, que sean de 50. Compara las opciones de las tasas de interés. Usted puede ir a diferentes bancos y tratar de negociar la mejor tasa para que de esa forma usted tome el préstamo en el banco que le ofrezca la mejor tasa y que le cobre lo menos posible en cuanto a los gastos de cierre y ese tipo de cosas. Todo eso se puede negociar con el banco. Se está dando cuenta. O sea, usted tiene la opción de solicitar un préstamo y condiciones específicas en los bancos. Ahora, para aquellos que me han solicitado una casa de buen precio, yo les tengo la mejor de las casas. Vemos el video de la casa, hacemos una pausa y volvemos con el final de Paisa. Hola, mi gente. Estoy en Buenavista Segunda, Santo Domingo Norte, Villa Meya. Este es el techo de una casa que estoy vendiendo aquí, que tiene tres habitaciones y dos apartamentos de una habitación. Miren todo el espacio que usted tiene disponible aquí para seguir construyendo hacia arriba si quiere. Este es el sector donde está esta magnífica casa que tengo en venta aquí en Buenavista Segundo, en Santo Domingo Norte. Un sector tranquilo, un sector que queda cerca de todo. Allá vemos el metro. Miren dónde va el metro. Ahí cerquitita de aquí va el metro. O sea que esto está excelentemente bien ubicado en Santo Domingo Norte. Vamos a ver la casa por dentro ahora para que ustedes vean qué oportunidad les tengo. Allá va el metro. ¿Lo ven? Excelente. Vamos a ver la casa por dentro. Esas escaleras nos van a llevar a la casa. Cuando bajamos las escaleras, nos encontramos aquí con el área de lavado e inmediatamente pasamos a la cocina. Una cocina con gabinetes amplios, una cocina moderna como las que se usan hoy en día, abierta con su desayunador. Aquí tenemos el comedor. Inmediatamente después del comedor está la sala. Como pueden ver, todo es muy amplio. Ahí está la sala. Ahí hay una terraza. Una señora terraza que usted tiene aquí en su casa. Y les recuerdo que en el primer nivel hay dos apartamentos de una habitación, los cuales están en este momento alquilados. Vemos de nuevo el comedor. Por aquí tenemos la cocina. Y desde aquí me voy a dirigir ahora hacia el área de las habitaciones. Por aquí llegamos a las habitaciones de la casa. Este pasillo amplio que usted lo tiene como un recibidor, un estar familiar, decorado así como su gusto. Tenemos tres habitaciones. Esta es una de las tres habitaciones que hay aquí en la casa. Por aquí tenemos otra habitación. Todas tienen sus clóset. Este es el baño de las dos habitaciones secundarias. Y esta es la habitación principal. Una habitación principal bastante grande, espaciosa, con su baño privado. Tres habitaciones, con dos baños, sala, comedor, cocina, marquesina para dos vehículos, dos apartamentos en el primer nivel que están en este momento alquilados. Esta casa yo la tengo en venta en Santo Domingo Norte. Vamos a verla por fuera. Esas escaleras nos llevan al segundo nivel y aquí tenemos la marquesina para dos vehículos que le caben cómodamente. Miren la casa, miren qué bonita casa, en este sector aquí en Santo Domingo Norte. Y por aquí tenemos dos apartamentos de una habitación que en este momento están rentados. 809-974-2565 y usted será el propietario de esa casa. Llámeme ahora.